Y eso que se adelantaron en el marcador nada más comenzar el choque, merced a un grave error del portero gallego. La borda obstaculizó la salida y el balón acabó en la red local. Le doy un 10 a mi equipo en orgullo, en carácter, en no dar nunca por perdido el partido y que siguiendo así daremos mucha guerra seguro. Sin embargo el Coruso le dio la vuelta al choque en 7 minutos, logró el empate a punto de cumplirse la media hora y remontó a 10 para el descanso. El Coruso de medio campo para adelante tiene muy buenos jugadores con mucha movilidad y tal. Y lo que queríamos era dificultarles esa salida de balón, por eso hemos ido a presionar arriba. Creo que ha habido mucho centrocampismo y la verdad que, bueno, ocasiones y la verdad es que ha habido muy pocas. Otro gol en propia puerta, esta vez de Borja contra la Mutilvera, sentenció el choque. Creo que viene precedido una falta escandalosa, que no lo ha visto solo él. Aunque seamos los más humildes de toda la segunda B, aunque seamos los más pobres de la segunda B, somos personas y creo que nos merecemos el mismo respeto de los árbitros que para todos los equipos. Yo entiendo que se puedan equivocar en una jugada, también quiero decir que no ha influido en el resultado, pero que lo que es tarjeta es tarjeta para todos, lo que es falta es falta para todos, y no siempre para un lado que te van mermando, te van mermando. Ningún equipo navarro ha logrado derrotar al Coruso hasta el momento. Ganó a Osasuna Promesas 0-1 en Tajonar y empató a 1 contra el Tudelano en Galicia y a 0 ante Lizarra en Mercatondoá.